Bienvenidos a esta ruta de prensa de comparecencia en la que permitiré preguntas al final de la misma como supondrán para dar explicaciones sobre el autojudicial del que se tenía conocimiento del pasado viernes. Yo quiero agradecer en primer lugar, aunque le comentaba a algunos de mis compañeros que si no sería sobreactuar, que no era necesaria su masiva presencia aquí, pero bueno, como quiera que algunos sí que se han rasgado las vestiduras sobreactuando en relación con dicho auto, pues quiero dar mi primer mensaje público precisamente para todos esos que se rasgan las vestiduras, aunque no es nuevo tampoco, que hayan pedido masivamente mi división y especialmente para la opinión pública, que yo no estoy siendo investigado por robar, no estoy siendo investigado por malversar, por quedarme con lo que no es mío, en definitiva no estoy siendo investigado por corrupción, sino por una supuesta prevaricación administrativa que para quienes no sepan lo que supondría en el escenario primero de ser juzgado, que aún está por ver, y segundo de ser condenado, condenado, cosa que estoy convencido no va a ocurrir, haber tomado una decisión a sabiendas de su injusticia, esto es lo que es la prevaricación y en el peor de los escenarios llevaría aparejada una inhabilitación. Sí tengo que decir, y para empezar, que si tuviese hoy los datos que tuve entonces y el asesoramiento que tuve entonces, volvería a tomar exactamente la misma decisión que tomé entonces. Lo que es irrefutable, innegable, no niega este auto, ni negará ningún otro juez, es que efectivamente ahí había y hay una actividad manifiestamente ilícita, requetada por el máximo órgano administrativo. Lo que quedaba, y aún a día de hoy queda por dilucidar, es cómo actuar, porque actuar desde luego hay que actuar y ahora tengo, sin ir más lejos, un mandato de hacerlo. Quiero reiterar que yo sí actué asesorado por la Secretaría del Consorcio, que es la que a mí me vincula, y por la que pongo las manos en el fuego de su honestidad. Además lo hice mandatado y advertido de la ilicitud, de la ilegalidad de esa actividad, tanto por el Gobierno de Canarias como por el Diputado del Común, como con posterioridad, y esto es una novedad porque no se sabe, por los propios administradores concursales que a instancia del propio juzgado emitieron un informe por escrito, donde así lo hacen constar, cosa que yo no recordaba en mi declaración. También por los administradores concursales fui compelido a actuar y quedó de manifiesta dicha ilegalidad. También conviene recordar que es precisamente por dicha y manifiesta ilegalidad denunciada inicialmente por los vecinos, que siguen siendo mi preocupación, que ahora tengo el mandato del Gobierno de clausurar y actuar. Lo paradójico de todo esto es que la actuación habría sido 100% ilegal si hubiésemos requisado el agua, que sí está contemplada de manera expresa en la norma, y es por eso que al juzgado le parece desproporcionado, porque la requisa, como digo, sí está contemplada en la norma y se le parece tanto a la incautación, que yo honestamente soy incapaz de distinguir cuál es la diferencia, y es por eso que a mí también se me antoja proporcionado que por eso se nos acuse de prevaricación cuando el propio juez inicialmente, hay que recordar también, mandó a archivar la querella con motivo de la incautación, una prueba palmaria de que cuando menos controversia sí que había en el asunto. Sin ir más lejos, ahora mismo me vuelvo obligado, creo que ya lo he dicho, a hacer algo parecido, o una vez confirmada la ilegalidad de la actividad de la que se trata, alcanzar un acuerdo para garantizar el abasto, que es lo que me mandata el Gobierno cuando ordena la clausura inmediata de la actividad. Les estoy en realidad adelantando conclusiones que reiteraré al final de esta intervención, y es que mi conciencia y mi ánimo están absolutamente tranquilos y serenos. Y lo están, porque si existe justicia, y yo creo que la hay, de celebrarse primero, juicio oral, cosa que aún está por ver, porque recubriremos a ese acto, como ahora les explicaré. En primer lugar, las actuaciones están cargadas de razones, como ahora también explicaré, y en segundo lugar, porque con errores o no, he actuado asesorado en todo momento por el Secretario del Consejo, que es el que me vincula, como ha declarado, en sede judicial, y por quien dan fe de su honestidad 40 años de servicio inmaculado. Yo jamás he tomado una decisión a sabiéndose de su injusticia, y estoy convencido de que quienes me asesoraron tampoco. Y por lo tanto, la única conclusión que auguro de celebrarse, insisto, ese juicio, es la absolución. En cuanto al auto, y con todos mis respetos a ese auto judicial, que dispone, literalmente, que continúe la tramitación de las diligencias previas para los trámites del procedimiento abreviado, por si los hechos investigados a Pedro Sánchez, Gutiérrez, entre otros, fueran constitutivos de un presunto delito contra la administración pública. Yo admito que tanto mis letrados como el resto, bueno, estamos cuando menos sorprendidos por un extraño auto judicial a nuestro juicio contra lo que cabía esperar, con todo el respeto. Auto que, por cierto, no cita ninguna de las requerimientos a actuar del gobierno de Canarias, de los múltiples, ninguno de los del diputado del Común, ni siquiera al que antes me refería de los propios administradores concursales a instancia suya, y decía que contra nuestro pronóstico, porque la ilegalidad de la actividad ha quedado acreditada en dos actos administrativos del máximo órgano administrativo en la materia, como es el gobierno de Canarias, y también por un auto judicial. Muchos de ellos tampoco se citan en el auto. Por ejemplo, el del Consejo de Gobierno, que el día 22 de mayo decretó la clausura inmediata de la desaladora por infracción muy grave, entre otras duras sanciones económicas, acto que, insisto, sorpresivamente no se cita en el auto judicial. La resolución de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del gobierno de Canarias, que igualmente resuelve un segundo expediente sancionador por la comisión de infracciones consistente en el incumplimiento de las condiciones impuestas en la autorización, y por conducta que era para autoconsumo, y por conducta intencionada a obtener un lucro ilegítimo, resuelve igualmente la inmediata clausura y declara la restitución del beneficio ilícitamente obtenido. Y por último, decía la sentencia del juzgado número 3 de Recife, que decretó el cese cautelar de la actividad consistente en el uso de agua reutilizada proveniente de esa desaladora, argumentando en el razonamiento jurídico que la explotadora no dispone de autorización para la reutilización y que el pozo al que se están vertiendo las aguas no está autorizado, además de ser un peligro para la salud y el medio ambiente. Tampoco este auto judicial se cita en el auto que ordena continuar con las diligencias orales. Nosotros, ya adelanto que lo vamos a recurrir, nos parece que hay indefensión en este auto, porque además de no citar, como se ha dicho, lo del gobierno, lo del diputado del común, lo de los administradores concursales, la resolución del consejo de gobierno, o el cese de la actividad de este auto, de este otro auto judicial, además de eso, y esto es algo que no he contado, que no hemos contado porque entendíamos que no era necesario, yo presenté 11 pruebas para mi defensa, para demostrar o justificar el porqué de aquellas actuaciones, el porqué es todo a lo que me acabo de referir. Solo se me aceptó una y se rechazaron 10 de las pruebas presentadas por el juez. Pues bien, hubo de ser la audiencia provincial, en un hecho muy infrecuente, pero relevante, mediante auto judicial, quien obligara al juez a admitir nada menos que 9 de las 10 pruebas que habían sido presentadas por esto. Lo paradójico es que tras años de instrucción, y habiendo transcurrido solo dos días desde que esas pruebas, cuyas diligencias fueron, digo, obligadas a tramitación, hubiesen sido entregadas a los tribunales, de modo, bajo el punto de vista express, se ha dictado este auto, que en ningún caso cita o rebate ni una sola de las 9 pruebas que se ha visto obligadas a admitir, y es por eso que entendemos que persiste la indefensión, y es por eso que nuevamente apelaremos ante la audiencia por entender que persiste la indefensión de entonces. En definitiva, esta presidencia en todo momento ha actuado en la defensa de los vecinos del plan parcial de Montaña Roja, y lo voy a seguir haciendo, pese a quien le pese. Como dije, estoy absolutamente tranquilo y confiado en que no puedo haber prevaricado porque actué asesorado, a pesar de que no es preceptivo el informe, ni anterior ni posterior, ni verbal ni por escrito, y los hay ambos, verbales anteriores y por escrito posteriores. ¿De quién me vincula? Como he explicado ya en más de una ocasión, estoy convencido, también lo he dicho, que tampoco el secretario tomó ninguna decisión a sabiendas de su injusticia, que es lo que se juzga en una prevaricación. Son demasiados años de profesión con una conducta intachable, reconocida por todos los que en esos 40 años en el gobierno o en la oposición hemos tenido oportunidad de trabajar con él. Bueno, todos, salvo para el condenado, por injurias y calumnias, el único que se atreve y que no merece siquiera mención expresa. Por tanto, en el peor de los casos, podemos haber cometido un error, una irregularidad administrativa, pero nunca, jamás, prevaricación. Ocurre que defender los intereses de los ciudadanos y, por lo tanto, del bien común supone que en ocasiones los que operan al margen de la ley nos lleven a este tipo de situaciones, como probablemente volverá a ocurrir con la instrucción de los expedientes de medio centenar de desaladoras en esta isla. Algunos por lo que están preocupados es porque ya no podrán continuar con su sanbenito del amigo del empresariado. No, pues probablemente todas esas que tienen actividades ilegales nos llevarán a los tribunales cuando tomemos decisiones, pero cuando uno tiene responsabilidad pública puede hacer dos cosas, o mirar para otro lado, o cuando puede, como es el caso, actuar. Y es lo que vamos a hacer, aunque nos veamos envueltos en este tipo de situaciones, porque lo hacemos convencidos de la justicia, de lo que hicimos y de lo que haremos. Un ejemplo paradójico, lo publicaba, entre otros, el diario de Lanzarote, es en Fuerteventura un caso prácticamente idéntico, similar, donde se produce venta de agua a terceros de manera ilegítima. También está investigado, imputado, llámesele X, el Consejo de Gobierno de Pájara. Pero en ese caso es por no actuar. En el caso de Lanzarote estamos investigados por actuar. Y concluyo con la pregunta que me van a hacer todos sobre las dimisiones, que insisto, no son nuevas para la oposición, aunque estamos ante una situación hipotética, en la medida en que se ha dado un paso tendente a la apertura de juicio oral, pero que aún no se ha abierto, y será entonces, y solo entonces, cuando las circunstancias habrán cambiado en algo realmente. Todavía realmente no han cambiado desde el punto de vista procesal, más que en ese paso intermedio. Como siempre, mi cargo Estado está y estará a disposición de lo que el partido determine, que me consta, tiene una ejecutiva esta noche, y supongo, entiendo que abordará este asunto, tampoco lo puedo garantizar. Pero sí quiero recordar a toda la oposición que los miembros de Coalición Canaria, porque algunos lo piden directamente, otros se remiten a los socios de gobierno, nos regimos por el código ético de Coalición Canaria. Faltaría más el de los demás partidos. La verdad es que no los conozco, ni tampoco me interesan demasiado. Me interesa lo que firmé, como consecuencia, dicho código ontológico, como candidato, un documento reflejo de ese código ético, que dice así, se podrán adoptar medidas cautelares de suspensión de militancia cuando se haya procedido judicialmente a la apertura de juicio oral y el Ministerio Fiscal formule escrito de acusación, cosa que no he hecho, supongo que hará, por delito que represente haberme desviado de mi responsabilidad pública para obtener provecho económico para terceros o para el partido. Cosa que no es el caso, y como quiera que no es el caso, y dado que no he incumplido el código ético, firmado con mi partido cuando accedí a mi cargo en la Administración Pública, habría que descartar, en principio, siquiera la posibilidad de plantear la dimisión por la naturaleza de los hechos que se juzgarían. Cuando se juzguen, sí se juzgan. En definitiva, insisto, pudimos cometer un error, es posible, la fabricación, nunca. ¿Qué hemos logrado? Mire, pues por una parte ya hemos logrado que todos los vecinos, los casi 5.000 vecinos de ese plan parcial tengan las mismas tarifas, aunque sigan siendo ilegal su cobro, ya son las mismas. Cuando se recuperó la gestión de la planta, así la ovinoa lo están aplicando, que yo sepa. Ya no hay vertidos de lodos como antes había, eso es algo que también hemos ganado. Y seguiremos trabajando en la posibilidad, una vez, insisto, que ha sido certificada por el Gobierno la ilicitud de la actividad y mandatada la clausura, pero también garantizar el abasto. Seguiremos trabajando en la posibilidad de un convenio, ese es mi deseo, porque cualquier otra solución de las que hemos planteado al Gobierno para ejecutar pasaría por la declaración de emergencia. Esto que tantas veces se nos ha preguntado, que cómo le dijimos al Gobierno que lo ejecutaríamos, pues se los voy a contar. Solo cabe la declaración de emergencia y tratar de hacer las obras como intentamos en su día, cosa que nos paralizaron los juzgados, porque la incautación era cautelar y no necesitamos de esa planta, solo conectar la red pública. O bien, y de manera paralela, la requisa del agua, que esa sí está contemplada de manera expresa en la ley, en la norma, previa autorización, que faltaría más en esta ocasión judicial, que se le parece mucho, por cierto, a la incautación. Y esta es la situación jurídica. Con esto termino. Seguramente alguna cosa se me habrá quedado en el tintero, pero abro el turno de preguntas a quienes quieran hacerlas. ¿Preguntas? Mire, usted, Isabel, pertenece a un medio de comunicación, La Voz de Lanzarote y Rey de Lanzarote, que mantienen vetada a esta presidencia desde hace muchos años en sus medios de comunicación. Yo no solamente no les veto, sino que les reitero la invitación que he hecho en muchas ocasiones para que en lugar de tergiversar y manipular cuanto yo digo o tenga que ver con mi persona, me hagan una entrevista, bien en la radio, bien en su medio escrito, para que los ciudadanos puedan escuchar lo que realmente digo o leer íntegramente lo que digo en lugar de lo que ustedes pretendan manipular acerca de lo que digo o quiero decir, por lo tanto, y hasta tanto, eso sea así y no aceptaré preguntas en rueda de prensa de ese medio de comunicación. ¿A quién se veta usted? No, 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 yo no les veto. Yo les invito a hacerme una entrevista en profundidad en la radio con esas y otras preguntas para los ciudadanos puedan leer lo que yo digo de manera íntegra y escuchar exactamente lo que digo y no lo que ustedes manipulen. Lo entendí usted bien. ¿Más preguntas? Sí, sí, contestaré en rueda, en entrevista, en cualquiera de sus medios. ¿Más preguntas? Que yo sepa, sí, por nuestra parte, desde luego que sí. Si lo dice usted por esta autojudicial, en cualquier caso, debía preguntárselo al Partido Socialista. ¿Posible recurso no? No, seguro recurso que se llama subsidiario de apelación ante la audiencia o bien de reforma ante el propio juez, o tal vez los dos. No voy a adelantarla exactamente porque aún no está decidido, estamos en plazo de la estrategia jurídica, pero será uno de los dos, o tal vez los dos, por entender que entre otras cosas, otras cosas, el auto no entra a valorar ninguna de las pruebas que la audiencia le obligó a diligenciar. Y ahí me voy a quedar, Usoa, permítemelo. No tengo ningún inconveniente en facilitarle el auto de la audiencia, en la que repasa de las 10 que pedimos, las 9 que obliga a aceptar y diligenciar y las razones por las que lo obliga. Se lo paso al término de la rueda. Es que son 9, Carlos. Son 9 pruebas. No se entra a valorar ninguna. ¿Más preguntas? Vuelvo a insistir, desde el máximo respeto al autojudicial, todo mi derecho, por supuesto, a ejercer lo que entendemos es indefensión, como ya hemos hecho en alguna ocasión, dándosenos la razón, por cierto. Hablaba usted que no había actuado a acuerdo de los informes, pero claro, a acuerdo de los informes, pero en el auto dice como que esos informes se habían tomado, se habían hecho a lo mejor, es decir, que se habían hecho para justicia, era eso. Es decir, si al final también los que habían hecho los informes estaban investigados. ¿Cuál es la pregunta? Usted está haciendo una reflexión en voz alta, ¿no? Sí, usted está diciendo que no ha actuado con prevaricaciones, pero si el juez le está diciendo que los informes, evidentemente, están hechos de forma para que usted haya actuado, o sea, es decir, que al final ha actuado con prevaricaciones. Bueno, al final no ha llegado, yo ya le he dicho y sostengo que quien a mí me vincula, que es la Secretaría del Consejo, lo digo yo y lo dijo él, se declaró en juicio, que a mí se me asesoró, en primer lugar, que no era perceptivo, que hubiese ningún informe, a pesar de ello, la vía, ni tampoco autorización judicial, y que la encautación entraba dentro de las posibilidades. No digo que se me aconsejara hacerlo, pero sí que se podía hacer. Eso está declarado en sede judicial y como quiera que se puede hacer, se hizo y no se puede actuar a sabiendas de la injusticia de un acto cuando lo que se le está informando es de que el acto es justo y posible. Es lo único que tengo que decir al respecto. Las consideraciones del juez las tendrá que dilucidar, si se llega a ver el juicio oral, el juez titular del juzgado donde se juzgue. ¿Cómo se encuentra en negociaciones con Rurón? ¿Se implicaría con una modificación? Bueno, yo ya anuncié, afortunadamente, bastante antes de que este acto tuviese lugar, que ante el mandato del gobierno de clausurar inmediatamente, pero garantizar el abasto a los vecinos, cualquier otra cosa, como la requisa que acabo de decir, como pretender hacer las obras por la declaración de emergencia, va a terminar igualmente en los tribunales, por más que esté contemplada de manera expresa esta silla en la ley. Y lo que me preocupa e importa, a fin de cuentas, es que los vecinos tengan todas las garantías, para empezar, de que el precio que se les está aplicando es el que está legalmente aprobado y que les cobra quien pueda hacerlo, que es el consorcio. Y, en segundo lugar, que se cumple con todos los requisitos de calidad del agua y de normativa medioambiental en relación con los vertidos, etcétera, etcétera. Si eso lo podemos lograr a través de un convenio, sin que suponga que nadie pague más de lo que se está pagando en el resto de la isla de Lanzarote, ojalá seamos posibles. Las conversaciones van bien, ya lo dije hace varias semanas, en distintos medios de comunicación, pero cierto es que no han concluido y que están a expensas de muchos flecos que peinar, no solo desde el punto de vista económico, sino jurídico, técnico, administrativo. Este no es un tema fácil, es un tema complejo, que necesariamente además habría de ser validado también en sede judicial. ¿Es una manera de las conversaciones de una constitución de Lanzarotea? ¿Has elevado usted a la sociedad política, presidente, en cómo ejecutar el mandato del gobierno de la área? Ante las instancias judiciales, no. Ni siquiera aún ante el gobierno. El gobierno nos preguntó previamente cómo ejecutaríamos la propuesta de resolución, se lo explicamos y después la emitió. Entiendo que aún está en plazo incluso la respuesta del gobierno al recurso que sin duda habrá puesto Cruz Lanzarote a ambas resoluciones, la del gobierno y de la Consejería de Agricultura, y por lo tanto aún hay tiempo para elevar esas consultas si las negociaciones fracasan, pero solo nos queda enganchar la red pública con una declaración de emergencia y unas obras autorizadas, y o paralelamente la requisa del agua hasta tanto la red pública está enganchada, porque la única red que llega a día de hoy a los 5.000 vecinos es la de Cruz Lanzarote. No dije exactamente eso. Dije que no es cierto a entender del todo cuáles son exactamente las diferencias porque se parecen demasiado. Ocurre que en la recautación se ocupa la planta de manera circunstancial, cautelar como el propio nombre indicaba hasta que hiciésemos las obras, y en el caso de la requisa te apropias del agua, que es prácticamente lo mismo pero no de la planta, es decir, se requisa por una situación de emergencia, cuál es el caso, el agua hasta que se conecten las obras. En cualquier caso eso es lo que le hemos contado al gobierno que haríamos, si fracasan las negociaciones, porque la requisa sí está expresamente contemplada en la ley, por eso es a nosotros a quien nos parece desproporcionado que existiendo todos los motivos que existían para intervenir y compelidos por todos los que fuimos compelidos para intervenir, por el hecho de haber incautado en lugar de requisado y habiendo sido asesorado, se plantee una prevaricación. No tengo ningún temor, ni siquiera la apertura de juicio oral. Esa es la verdad. Bueno, en el auto que yo recuerde, incluso en la denuncia de la querella del Club Lanzarote, a Pedro San Ginés se le denuncia por prevaricación. Quería recordar que en el auto del juez también. En cualquier caso, yo coaccionar, difícilmente pude coaccionar, porque allí no estaba, en realidad creo que ninguno, entre otras cosas porque sí son presencia de la Guardia Civil, pero en fin, doctores tiene la iglesia, desde el máximo respeto a ese auto. Es que en el auto habla de delitos contra la administración pública, que no dice cuáles son. Yo entiendo que es prevaricación, porque es por lo que fui denunciado y por lo que fui llamado a declarar. En mi declaración jamás se me preguntó por las coacciones siquiera. Y habla también de coacciones y habla de cuatro imputados. No sé para quién es cada cual. Supongo que se aclarará en lo sucesivo, pero mis declaraciones y mi denuncia comenzó por prevaricación. Por supuesto, prevaricación administrativa, vuelvo a insistir. ¿Más preguntas? El abogado que me ha estado defendiendo desde siempre es de mi casa, sí. De esta casa Cabildo, no. Creo que se sabe que es el decano del colegio de abogados y cuñado mío para más señas. Por respecto a la apoyo de la coalición canaria, Presidenta, usted dice que la ejecutiva en esta noche está abriendo presente en la ciudad de la cultura de la coalición canaria. ¿En este municipio y en el diario de la ciudad? Yo le tengo que reconocer, y ellos lo pueden decir, se lo decía a algunos de ellos que me llaman esta mañana, que a mí me parecía exagerado, innecesario, que ellos estaban muy tranquilos, me estaban empezando a preocupar, no había ninguna necesidad de que aquí estuviesen. Pero bueno, tengo que reconocer que se agradece, se agradece ver aquí a alcaldes y cabezas de lista de la capital de la isla y de los tres municipios donde gobernamos, y por supuesto a todos mis compañeros de la coalición canaria. Creo que es una muestra evidente de que confían plenamente en que yo me pueda haber equivocado, pero saben positivamente que jamás adopto una decisión a sabiendas de su injusticia. Nunca lo he hecho, nunca lo haré. En este caso tampoco lo hice y les agradezco esa confianza.